Me llamó, no sé si era Sergio que me llamó y me invitó para el estudio o si era Adam, no me recuerdo quién fue que me llamó, pero recibió la llamada de estar a esta dirección, este estudio en la ciudad para grabar un par de cosas. Estoy como, ok. Entonces yo llegué y Sergio estaba ahí, ya la música estaba grabada y todo, y era un estudio por la tarde, llegando a la noche, y era yo, Sergio y Johnny Rivera. Y empecemos de grabar coros, pero los coros que grabamos no fue para el disco de la India, fue para un proyecto que Sergio estaba encargado de hacer y organizar y producir para Japón, para un grupo que se llamaba Salsa Peanuts. Pero este disco fue, creo, su segundo disco o una compilación de la variedad de lo que ellos hicieron. Entonces yo estaba ahí grabando coros, pero no la canción entera, pero muy rápido. Grabamos un par de cosas. Entonces para mí, yo pensaba que estuvimos grabando demos, ¿me entiendes? Y no entendió cómo funcionaba la salsa, ¿me entiendes? Que se graban los coros así y todo eso, cómo se construye todo eso. No entendió ninguna cosa. Y en el fin, Sergio me dijo, mira, ¿qué nombre quieres poner para los créditos? Y yo me decía, ¿créditos de qué? ¿Cómo se llamaba? Oh, perdón, pensaba que grabamos para la India también. Penso que grabamos muchas cosas esa noche. Bueno, me preguntó y yo dijo, no, Eustace Huey Dumba. ¿Y qué es Dumba? Bueno, yo soy jamaiquino puertorriqueño. Mi papá era de Jamaica porque ya se murió mi papá. Pero, oh, ok, ok. No sabía mucho de eso. Y entonces después de tiempo, cuando tenía la oportunidad y India estaba haciendo sus presentaciones, yo entré al grupo, la orquesta de ella, en el tiempo que ella está cambiando su primera orquesta a la segunda orquesta. ¿Me entiendes? O sea, yo estaba ahí durante ese crecimiento del disco Dicen Que Soy en vivo. Y de ahí, hermano, me afectó en toda la manera positiva porque me ayudó de entender cómo se funciona salsa y de entender que, aunque gente que no son fans de la música, es algo muy, muy difícil para construir, para tocar, para entender, para sentir. No es una forma de música muy fácil para entender el flow de eso. Y todavía yo estoy aprendiendo la cosa. O sea, es una ciencia. O sea, pienso que soy muy afortunado porque, hermano, de estar aquí con ustedes hoy, yo sé la ignorancia que yo tenía con la cultura, una porción de mi cultura, de herencia puertorriqueño, y también como artista con música, ¿me entiendes? De entender, porque me evolucionó, me ayudé de ser mejor como persona, como, you know, claro, como una persona de varias culturas, de artista, de padre, de toda esa cosa. Porque me han cambiado para siempre ese momento, seriamente, seriamente. Y eso fue mi primer pago profesional. A mí me recuerdo, estaba regresando a casa, solo, en tren, you know, casi como las dos de la mañana. Y yo estaba pensando, chacho, yo soy profesional. Ahora yo soy profesional, Dios mío. Antes que salga el disco, antes que yo pudiera leerlo, oír mi voz haciendo coro en la radio, en una canción que es un palo, que es un éxito. Antes de todo eso, realizó, solo, estaba caminando. Coño, yo soy profesional ahora mismo. Y eso fue el principio de un cambio, you know, de entrar a la escuela. Luego de estas grabaciones, ¿no? Ya es cuando pasas a hacer coros con la India, digamos, ¿no? Viajando con ella casi como nueve meses. Tour duty. Y ahí también tú, en los shows de la India, cantabas una canción junto con ella, ¿no? Como que salías un toque... Sí, 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 sí. En el disco de La India, Dicen que Soy, la canción que ella grabó con Marc Anthony, Vivi lo Nuestro, que es un cover, es un rencauche. Fue difícil para ellos de estar en el mismo lugar todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces, fue una buena... Fue la perfecta, you know, hurucán para Hugh. ¿Entiendes? Tengo que decir que, you know, Serio hizo su propio trabajo en la manera que él hizo todo para darme un lugar donde yo puedo, bueno, aprender de todo esto. Porque es una cosa de decir que tú quieres ser solista. Es otra cosa de aprender cómo es de ser artista. Y con ese viaje, gracias a Dios que tuve la oportunidad de comer mierda haciendo coro, ¿me entiendes? De ser el joven, el más joven, you know, de una orquesta. Todo el hazing y toda esa mierda que pasa en cualquier carrera. El joven siempre recibe toda la mierda. Y lo pasó a mí, pero ¿sabes algo? Aprendí cómo yo quiero hacer la cosa cuando yo llego a mi punto de ser artista. Aprendí lo que es bueno, valuroso para hacer y lo que no tiene valor para hacer. Cuando tú tienes su propia posición de poder, cómo te utilizas eso. Y lo vi en varias porciones. En cada persona que estaba ahí me enseñó todo, lo que yo necesitaba. So, you know, siempre yo voy a agradecer y decir que Sergio fue una de las... el impacto para darme la llave para entrar a la escuela. You know, de esta cosa. Me pasó dos veces. Sergio, en uno, para específicamente salsa para empezar. Y después, años después, DJ Nelson. En otro paso. Pero lleguemos a eso, you know, en otra conversación. ¿Me entiendo?